Revoluteando por toda Honduras Un pajarito, un pechito rojo Con sus alitas de rojo y blanco La presidencia le ha hecha del ojo Nunca se canta, pues siempre canta Y todo el pueblo lo está clamando Ayer no miembro estará ganando Porque Dios sabe que va triunfando Ay pajarillo Pajarillo, un pechito rojo Revoluteando por toda Honduras Un pajarito, un pechito rojo Con sus alitas de rojo y blanco A la presidencia se va volando Nunca se cansa y siempre canta Con todo el pueblo está avanzando Vuela en las alas que Dios le ha dado Y este noviembre estará ganando Ay pajarito Pajarito, vuela pajarito Pajarito, pechito rojo Con tu vuelo nos vas guiando Ya todo Honduras te está clamando Nuestro presidente tú vas a ser Vamos mi gente Con el pajarito el nuevo presidente Esto se siente En el ambiente es evidente Vamos pajarito, vuela Expande tu sala y vuela Con los votos arrasaremos Y con el pajarito seguro ganaremos Ay pajarito Pajarito, pechito rojo Con tu vuelo nos vas guiando Ya todo Honduras te está clamando Nuestro presidente tú vas a ser Ay pajarito Pajarito, pajarito Pajarito, pechito rojo Con tu vuelo nos vas guiando Ya todo Honduras te está clamando Nuestro presidente tú vas a ser Mauricio, Mauricio, Mauricio